¡Hola muchachos! ¿Qué tal? Buen día también para ustedes, todos los que están allí conectados tempranito aquí en la señal de Globovisión, en su primer punto informativo del país. También es momento de hacer nuestro repaso con los deportes de primera. Hoy venimos cargadísimos de información deportiva y de una vez vamos a comenzar hablando de la Liga de Campeones de Europa que ya inició justamente esta fase de grupos en la nueva temporada, con buenos resultados, con buen arranque para el Barcelona, sobre todo que se impuso por goleada allí ante el Frencarosi Torna Club. Cinco goles por uno ante el equipo húngaro. De esta manera consigue sus tres primeros puntos en la fase ya de grupos. Una fiesta de gole para los culés que comenzó al minuto 27 con un penal anotado por su capitán, el argentino Lionel Messi, ejecutado desde los once pasos para el uno por cero. Ansu Fati al 42, Coutinho al 52, Pedri González al 82 y Dembele iban a terminar de sellar esa goleada ante el descuento de Yaratin al minuto 70. Con esta victoria, como lo decimos, consigue sus primeras tres unidades y se va a enfrentar ya en el próximo partido ante la Juventus de Turín, que justamente arrancó también de buena manera. Y sin embargo, sin contar con Cristiano Ronaldo, hizo lo necesario para salir con sus tres puntos en el debut con el triunfo para Pirlo al mando del conjunto alli bianquinero, como lo decimos en esta competición. Morata marcó un doblete para darle el 2 por 0 de la victoria ante el Dinamo de Kiev. Mientras que Manchester United también se impuso al París Saint-Germain, bajándolo de la número de lo que fue alcanzar su última final de Liga de Campeones, venciéndolo a domicilio, como lo decimos, con este resultado. Un encuentro en donde fue determinante la superioridad física del cuadro inglés con Bruno Borges y Marcos Rashford como autores de los goles de la victoria allí de los Diablos Rojos en el Parque de los Príncipes. También revisamos otros resultados destacados de la jornada de ayer, en donde el Zenit de San Petersburgo cayó ante la visita del Brujas de Bélgica 2 por 1. El Leipzig se impuso en casa 2 por 0 ante el Istanbul Basak Seir, mientras que el Alasio se impuso 3 por 1 ante el Borussia Dortmund Alemán. Por su parte, el René sigo a un gol, el cuadro francés ante el Krasnodar, mientras que el Chelsea igualó sin goles ante el Sevilla Español. En la jornada del día de hoy, rápidamente también la repasamos, el Real Madrid se mide, recibe al Shakhtar Lantones. Por su parte, el Salzburgo choque contra el Lokomotiv. Middelland irá ante el Atalanta italiano, uno de los grandes equipos también que destacó en la pasada edición de la Liga de Campeones. El Ajax se mide al Liverpool inglés. Inter-Milán se enfrenta al Borussia Mönchengladbach, mientras que el Olympiakos choca contra el Marsella francés. Manchester City se enfrenta al Porto. Y el actual campeón, el Bayern Múnich, estará chocando ante el Atlético de Madrid. Vamos a seguir metidos en el mundo del fútbol, pero nos venimos a Suramérica, en la competición continental de la Copa con Mebol Libertadores, revisando resultados también de la jornada de ayer, en donde se dieron importantes clasificaciones. A continuación las vemos porque el Delfín se impuso por la mínima ante el Olimpia, logrando su clasificación histórica a los octavos de final del cuadro ecuatoriano. El Santos de Jefferson Soteldo se impuso 2 por 1 al Defensa y Justicia, eliminando el cuadro argentino. El Peñarol se impuso 3 por 2 ante el Paranaense, sin embargo avanzó aquí el cuadro brasileño. Y el Colo Colo quedó eliminado por parte del Wilserman boliviano por la mínima. River Plate se impuso 3 por 0 al Liga de Quito y el Sao Paulo logró goleada de 5 tantos por 1 ante el Binacional. Ya con estos resultados, como lo dijimos, Wilserman se mide, en este caso avanza a los octavos de final y Delfín también por primera vez logra este pase histórico a la siguiente fase de la competición, desafiando así las matemáticas también y las estadísticas, los pronósticos que los alejaban ya de esta fase. Seguimos hablando también de la Copa Libertadores porque el día de hoy se va a estar enfrentando el cuadro de estudiantes de Mérida ante el Racing de Avellaneda con el firme objetivo de concretar por lo menos un empate que le permite entonces asegurar un tercer puesto en el grupo F de esta Copa Libertadores y con este resultado la escuadra académica aseguraría entonces un lugar que le permita continuar en acción ya de manera internacional en la Copa Sudamericana. Expectativa entonces del cuadro medrideño radica en que los clubes que ocupan en este caso el tercer lugar de sus grupos en Copa Libertadores en esta disputa de la mencionada Copa Sudamericana bueno puedan entonces alcanzarlo justamente allí estudiantes ya tiene cuatro puntos con uno más dejaría entonces sin chance al Nacional de Montevideo y a la Alianza Lima Peruano recordemos que ya estudiantes había viajado este lunes con un grupo allí de 32 personas un total de 19 jugadores presentes en Avellaneda la meta del cuadro rojo y blanco como lo decimos el empate para no depender entonces de un resultado ajeno en la última fecha de esta clasificación de Libertadores a su vez también el Caracas Fútbol Club indicamos que viajó en la noche de ayer hacia Buenos Aires con destino a la bombonera en donde se estará midiendo al Boca Juniors también en este nuevo cotejo de fase de grupos de Copa Libertadores ya vamos a seguir hablando también en otras informaciones de Jefferson Soteldo quien estuvo justamente presente en este partido en esta victoria del Santos brasileño en la Copa Libertadores allí disputó los 90 minutos como capitán ante defensa y justicia y hay que señalar que va a seguir siendo entonces parte del cuadro brasileño seguirá por otra temporada así lo confirmó la agencia que lleva el control del futbolista en este caso Seca Sport lo publicaron en un video en sus redes sociales poniéndole entonces fin a los rumores que señalaban un traspaso del criollo al fútbol árabe de los Emiratos Árabes Unidos al club Al-Ila en el cual se acordaba un movimiento hace pocos días para ir completando nuestro repaso deportivo también hablamos del béisbol de las grandes ligas porque ayer también comenzó lo que fue ya esta serie mundial o lo que es esta serie mundial 2020 en este año atípico en la pandemia en donde justamente los Dodgers de los Ángeles pegaron primero en este encuentro de la noche ante las rayas de Tampa Bay ocho carreras por tres se impusieron allí con actuación destacada de Clayton Kershaw en la lomita dominante en sus seis entradas y Cody Bellinger y Mookie Betts que fueron también claves sacudiendo honrones para que los Dodgers de los Ángeles consiguieran la victoria en este inicio de la serie mundial la pandemia limitó la asistencia al estadio a este Globe Life Field a 11.388 personas en este estadio neutral en donde Kershaw logró entonces solo permitir una carrera dos hits con ocho ponches y dejó el juego con esta ventaja de ocho rayitas por tres también nos consultaban a través de redes sociales en mi cuenta personal en Instagram si había algún venezolano presente en esta serie mundial si hay uno hablamos de Bruce Dargrateron el único criollo que es relevista de los Ángeles Dodgers jugó por 23 partidos en la temporada regular dejando efectividad de 3.09 y 13 ponches con los Dodgers también se encontraba José Alvarado por el lado de las rayas de Tampa Bay sin embargo fue bajado del roster del conjunto allí de la Florida para ir ya completando nuestro repaso deportivo el día de hoy hablamos del béisbol venezolano de la temporada de la LVBP para este 2020-2021 y es que la voz del play ball cada vez está más cerca de escucharse entonces en nuestro país hacerse realidad esto luego de que los ocho clubes pertenecientes a la LVBP aprobaran el reunión virtual condiciones o las condiciones ya para jugar desde el 21 de noviembre sin embargo la decisión también va a depender de la respuesta de la oficina de control de activos extranjeros en Estados Unidos que le garantice también las condiciones y las sanciones al béisbol venezolano de que no se impongan nuevas sanciones justamente para la pelota recordemos que el año pasado justamente esto afectó la llegada de peloteros del béisbol de la Gran Carpa a ciertos equipos en este caso todavía lo están sufriendo en este momento los navegantes del Magallanes y los Tigres de Aragua así que la situación avanzó ya en cuanto a entendimiento de los ocho equipos a disputarse en un formato burbuja como lo señalábamos el día de ayer ya el gobierno también ha señalado que estaría aprobando los recursos necesarios para este campeonato corto sin embargo ya solo se espera entonces que la decisión o no afecten las decisiones por parte de la OFAC con esto completamos nuestro repaso deportivo el día de hoy aquí en primera página agradeciéndoles a ustedes seguir conectados también a través de la señal de nuestro canal bien tempranito allí y por supuesto también en nuestras cuentas en redes sociales arroba primera página en twitter mi cuenta personal arroba Fernando Anúrez con Z en instagram nos vemos mañana con más deportes de primera que pasen un feliz día que pasen Gracias.